Acá hay un ministro que ha denunciado al gabinete y al gobierno. Y después las réplicas también de la Secretaría de Energía con todo tipo de argumentos. En esas condiciones, bajo esas circunstancias, era inevitable que surgieran denuncias judiciales. Lo que pasa es que ya no da más esto, porque en el medio hay un escándalo que implica la inflación, la economía, el gasoducto. Néstor Kirchner, yo creo que sintetiza todo lo que está mal en la Argentina, ¿o no, Ricardo? Bueno, ahí hay, primero que todo, un caso de extrema incompetencia. O sea, era muy claro desde hace bastante tiempo que había que movilizar la energía y el gas y esa disponibilidad de recursos. ¿Hay que hacerlo sí o sí? Sin ninguna duda. Lo mejor hubiera sido hacerlo, como estaba licitado en el gobierno anterior, por iniciativa privada. Eso es lo que es lógico. Los otros gasoductos están administrados por iniciativa privada. Tercer lugar, cuando un ministro hace una denuncia, como la que hizo Culfo, es inevitable que surja demandas judiciales. No se puede evitar, es una reacción institucional. Y eso, lógicamente, va a generar otras dificultades. Las torpezas que se han cometido, una a una. Acuérdense cuando decían que emitir no creaba inflación. Acuérdense ustedes del descalabro presupuestario que se hizo. Acuérdense del plan Platita. Nada es gratis. Eso es lo que hay que entender. Nada es gratis. Y todo eso ocurrió y lo estamos pagando los argentinos, pero también el propio gobierno. El gobierno está en un nivel de desprestigio extraordinario. Además, el espectáculo ese tiene un detalle que es muy importante. Ellos tenían, o sea, atribuían la fama de saber gobernar. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. Infalible. Robo en Perú hace. Robo en Perú hace. No, y la idea que solo el peronismo podía gobernar. Si ha habido un caso de ineptitud, de incapacidad, de falta de reglas de juego, de gobernanza, es este. Es este gobierno. Pero además, fíjense ustedes lo que pasa con esta brutal interna. Culfas dice lo que dice. Nosotros estamos todos sorprendidos, ¿no? Yo no me dejo de sorprender. Culfas dice lo que dice. Cristina sale con un off the record que es una tontería. No se lo creen ni los niños, ni sus nietos se lo deben creer. Bueno, yo diría, el problema central es que acá hay un ministro que ha denunciado al gabinete y al gobierno. Y después, las réplicas también de la Secretaría de Energía con todo tipo de argumentos. En esas condiciones, bajo esas circunstancias, era inevitable que surgieran denuncias judiciales. O sea, pensemos cualquier otro país del mundo donde se da este cruce. Es imposible evitarlo. O sea, ¿qué podíamos hacer los opositores? Callarnos. No podemos. Tenemos que hablar. Para eso se lo pagan. Pero los opositores no podrían, perdona, por ejemplo, haber dicho, ¿por qué se demora tanto un gasoducto que hace un año se anunció? Y que es clave para la economía argentina. Si alguien ha estado hablando de los problemas de la energía, del gas, de la incompetencia de este gobierno, es en mi caso. Me he hartado. Creo que hablo tanto del gas y de los problemas movilizados. No, eso es algo recurso. Pero además, me he vuelto hasta aburrido. Un punto que yo no quiero que olvidemos, porque si no nos obsesionamos solo con la corrupción. Y yo creo que la corrupción es un problema gravísimo en la Argentina, pero la incompetencia rivaliza. Sí, espero ahora a veces. ¿Qué quiero decir con esto? En el gobierno anterior de Cristina terminamos con una crisis energética formidable. Formidable. Vamos ahora y es lo mismo. Sí, y con déficit... Todo, la vez anterior terminamos sin reserva, estamos sin reserva. Se repite. Pero acá vos, ¿qué crees? ¿Que hay incompetencia o hay corrupción en el caso del gasoducto? Yo creo que seguro hay de todo un poco. Hicimos el Neuva 2. ¿El qué? El Neuva 2, es un gasoducto que se hizo en el gobierno de Alfonsín, a una velocidad formidable y se logró terminar antes de la fecha estimada. Si ustedes recuerdan, había un premio por terminar antes y lo cobraron el premio. Y lo terminaron. Y lo terminaron antes. Por eso yo digo, no es que no se puede hacer las cosas razonables. Se pueden hacer, por supuesto, no se puede hacer, si te estás pensando todos los días, divido la obra civil en cinco, a ver a qué le toca a mí. Ahí estamos listos.